¡Hola chicos y chicos! Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Estoy súper contenta porque este ya es el primer vídeo oficialmente pues decorando la primera estancia que vamos a decorar en la cocina. Ya muchas conocéis mi cocina y este año os voy a dar la vuelta y os voy a enseñar todo lo que tengo para poner y nos vamos a empezar a... nos vamos a poner ya, ya, ya a decorar toda esta cocina para que tengas ya un aire navideño. Así que si no te quieres perder este año la decoración de la Navidad 2022 quédate donde estás y como se dice... ¡Dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, la decoración de la cocina va a ser muy bonita, va a ser en tono rosa, en tono blanco va a haber mucho blanco, maderita y hay cosas que he comprado también para luego ya dejarlas el resto del año. Así que os voy a dar la vuelta, os voy a enseñar un poquito lo que tengo para poner en la cocina y nos ponemos de lleno ya a decorar. Así que pues empezamos. Bueno chicas, hago una toma así de lejos para que veáis la cocina. La tengo muy despejadita para empezar a decorar ahora. Todo fregadito y todo despejado. Y este sería una vista general de la cocina. Aquí encima de la mesa tengo todo lo que vamos a poner. En el rincón del café pues estas cositas. Vamos a hacer un pueblo navideño con estas casas que he comprado y estos gnomos este año en Teddy. Los pinos también son de Teddy, estos de cristal que son preciosos, vais todos juntos. Y estos pinitos ya los tenía de otro año que son muy económicos y los encontráis en cualquier bazar. Luego, más cositas. Esta estrellita es muy mona, la voy a poner en la zona del café junto con las tazas. Mirad que tazas más monas. Todo esto es de la tienda de Teddy, lo he comprado este año. El farolillo ya lo tenía. He comprado también nuevo en maderita este salero que me hacía mucha falta en Jisk. Los dispensadores de jabón tanto de las manos como para fregar los platos. Son de Jisk con la bandejita de madera. Que eso es para dejarlo todo el año, pero lo vais a estar viendo que lo coloco. Este letrerito lo tenéis este año en Teddy, pero yo lo tengo ya como 5 navidades. Y todos los años lo pongo, queda bonito en cualquier sitio, es de madera. Y pone Christmas, muy bonito, como en dorado y blanco, y lo podéis ver. Bueno, la compra estrella este año, que mirad que preciosidad de mantel. Que es el que voy a poner en esta mesa, ya lo podéis ver. Este es de la tienda Casa. Sí, y es grande como para abrir la mesa, las que tenéis mesas que se abren. Bueno, pues así. Luego esta casita, el del corte inglés, la cogí el año pasado ya con descuento. Pone 7,95, creo que me costó 3 euros. Que es para ponerle una vela de pastilla. Y los dos pinitos y la muñequita también son de Teddy. Por ahí lo veis. Las ramitas son de otro año, con el jarrón que lo customicemos en los DIY. Le he metido un listoncito en granate y otro en rosita. La tabla de cortar, que me vaya a preguntar, 5 euros en pepco. Es preciosa, preciosa, preciosa. También le he añadido yo los moñitos, porque es de decoración, no la voy a utilizar. Y bueno, esto es lo que vamos a estar poniendo. Así que sin más dilación, vamos a ponernos manos a la obra. Bueno chicas, este es mi mueble de la televisión. Es el mueble aparador donde yo guardo la cristalhería y la vajilla. Y voy a empezar por este rincón. Le voy a poner dos detalles y veréis que mono va a quedar. Así que voy a comenzar poniendo en este rinconcito, este arreglo navideño. Que en otoño lo pongo con hojas de otoño secas. Y en primavera y verano lo pongo con unas flores muy bonitas. Pero en esta ocasión, flores, o sea, arreglo navideño. Con el lacito, para poner aquí debajo de la tele y poner el mando a distancia, por ejemplo. Y en este rinconcito, en este rinconcito voy a hacer también como un mini pueblo así en rosita. Que también me gusta mucho. Y vaya bien. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, uno de los rincones que más me gusta decorar es esta estantería porque pues eso, se ve mucho. No necesito poner platos ni vasos, no necesito tenerlo de almacenaje, sino que lo utilizo siempre como decoración. En navidad de navidad, en primavera de primavera y siempre le suelo dar puntitos. También tengo aquí la zona del café y ahora también la vamos a estar decorando. En la balda de arriba voy a poner el cartelito de Christmas. Y esta cajita de lata, que es de cascanueces en tonos rojitos y rosas, que me gusta mucho y me costó unos 3 euros. La cogí este año en TV. Y la voy a poner aquí arriba, que creo que va a quedar muy mona. ¡Ay! Y ahora aquí en esta balda le he puesto lo primero que todo, una lucecita. Para que cuando estemos a oscura o de noche, el pueblo se quede bonito iluminado. Voy a poner estas casitas que ya de por sí llevan luz, pero es verdad que casa por casa, si tú por la noche tienes que estar casita por casita dándole al botón, pues sí, queda muy mono. Que ahora para la grabación os lo pondré. Pero yo realmente todos los días no estoy dándole casa por casa a la luz, sino que enciendo la lucecita esa, me alumbra todo el pueblecito y solo tengo que encender una, ¿vale? También estos nomitos en rosa y así más granate, que creo que van a quedar muy monos como de personajes del pueblito. Los habitantes serían los nomitos. Los habitantes serían los nomitos. Y bueno, ya tenemos esta zona adornada y veo esto muy vacío y es que aquí tengo siempre el rinconcito del café, así que también le voy a estar dando los dos toquecitos. Pues todos los años me encantan las tazas navideñas y este año compro dos, una para el papá y otra para mí, que con los colores de este año y me gusta muchísimo. Lo voy a colocar y a ver qué tal, qué tal queda. Esta bandejita de madera y el cuadrito que lo pedí por AliExpress, la lámina, ya lo sabéis, siempre, siempre, todas las temporadas las tengo puestas aquí en la esquinita. Tanto la bandeja como el cuadrito. Y en esta ocasión voy a poner esta estrellita de cerámica para poner café o para poner unos bombones cuando se llegue el momento. Y estas tacitas del cascanueces que las he comprado también Teddy y me parecen preciosísimas. Voy a poner una encima de la otra porque somos los que tomamos así café. Y bueno, ese es el detallito que le quiero poner del rincón del café. Este año me encanta la decoración como está quedando. Chica, y para esta esquina, que como está más al fondo, no la utilizamos tanto y siempre me gusta poner algo decorativo, voy a poner este pedestal en madera que lo utilizo en todas las temporadas. Me gusta invertir en cositas así que sirven para todo, no solo para la temporada de Navidad. Y siempre me gusta tenerla en este rinconcito. Ahí voy a estar poniendo este tarro de cerámica blanca, que este también lo utilizo toda la época del año. El servilletero de Ikea, que es blanquito y me encanta. Una servilletita en rosa. Y me encanta encender velitas en la cocina para que huela bien. En esta ocasión tengo el maceterito este que es el típico de Ikea. Y la velita también de allí que es de... creo que es fresas con nata y huele genial. Esta la compré la última vez que estuve en Ikea y la tengo todavía sin estrenar, así que la voy a poner en este rinconcito. Y bueno, en la zona del fregadero también voy a estar añadiendo un par de cosas que he comprado nuevas, que eso va a estar puesto todo el año. Bueno chicas, en la zona del fregadero me gusta poner siempre... Pues, o es necesario ponerlo, los botecitos del jabón. En esta ocasión he comprado esta bandeja de maderita en Yisk y los dos botes. Y en uno le he puesto jabón de mano y en el otro faily, normal para los platos. Entonces creo que queda muy mono, viene ahí más recogido para el agua y todo. Y en el otro extremo le pongo una velita, así transparente, porque me encanta estar fregando. Recoger la cocina mientras friego los platos, recojo la encimera, la onilla, todo con una velita de té chai o de vainilla de mercadona. Me encantan estas velas. Así que es lo que pongo aquí al lado del fregadero. Que esto, pues, va a estar todo el año porque esto no lo voy a quitar. Lo he comprado ahora nuevo, lo he querido enseñar, pero que esto es todo el año. Bueno, es una decoración que tengo puesta, bueno, decoración no. Utensilio de cocina que tengo puesto todo el año, pero ya que estamos decorando, pues os lo enseño. Y ahora vamos a seguir con la encimera para allá y tenemos la zona de la onilla. Y bueno, ¿qué vamos a poner en esta zona de aquí? Pues voy a poner la tablita, que no me puede parecer más mona. Esta la pienso utilizar todos los años porque me parece muy bonita. Incluso para el invierno la puedes hacer todo el invierno porque tampoco un reno o un ciervo no tiene nada que decir. Pues navideño, navideño. Siempre os lo digo, sé que soy un poco pesada en este tema, pero con lazos customizas las cosas del tono que tú quieras. Este, cuando lo compré, traía un lazo rojo de muy mala calidad y se veía un rojo muy feíto. Y yo le he puesto el lazo de terciopelo. Este año estos lazos los he cogido en la tienda de Teddy. Muy económico, un euro, un rollo de bastantes metros. Y he tenido para customizar las cosas que he querido poner. Así que me adorna mucho esta esquinita. Me tapa también los enchufes que no se vean así tanto. Y bueno, esto lo tengo puesto también todo el año. Este año ha dado la casualidad de que decoro en rosa y me vienen genial los colores. Y esto lo tengo siempre al lado de la placa porque lo utilizo a diario muchísimo para cocinar. Todo, todo, todo. Este lo compro en Shane. Los tenéis en Shane, en Amazon y en AliExpress los podéis conseguir. Y bueno, y salen muy bien porque son de silicona y madera. Y lo pongo en esta esquinita pues para cocinar de utensilio porque lo utilizo un montón. Y bueno, también al lado de la placa pongo mi cucharita que esta la cogí el año pasado. Es de madera para apoyar las cucharas mientras cocina y no se manchela encima. Y un salerito que también lo he cogido de bambú de la tienda de Jisk. Esto creo que lo tenían en la zona de los baños, me parece. Igual que la jabonera que os he enseñado ahora mismo del fregadero, también estaba en la zona de baños. Pero yo me lo he cogido para la cocina. Que pues que sirve para las dos cosas. Y tengo aquí siempre puesto lo de la cucharita y el salero para cocinar. Y ahora ya sí, esta zona de la encimera estaría toda completamente terminada. Voy a poner unos cañitos en el horno que siempre me gusta poner. Y le voy a dar los dos últimos toques y os enseño ya el resultado final. Bueno chicas, aquí que tengo el horno, siempre me gusta ponerle unos cañitos. Y estos no son exclusivamente navideños, los compré de hecho ya hace un par de meses en Primark. Ahí podéis ver, son de Primark. Y estos salen en 4,50. Trae 4 cañitos y me venía este en tono crema de rayitas con este. Y este en rosita con este de flores. Y como yo sabía que este año iba a decorar en tonos rosas apagados, granates, rosas claritos, blanco, pues me iba genial. Entonces yo ya pensando en eso, mirad que bonitos vienen presentados. Y los quería para Navidad, aunque no sea de motivo como tal navideño. ¿Veis que bonitos son? Pues los voy a poner en la zona del horno y veréis que toquecito rosa le da tan mono. Bueno, para finalizar voy a poner este tapetito, que por aquí es como de pelito, así en tono rosa oscurito. Y por aquí antideslizante. Y lo voy a poner en la zona del fregadero y en lavavajillas, que siempre cuando saca escurren los platos. Lo va a meter siempre que hay gotitas de agua. Entonces para ayudar a mantener bastante más limpio el suelo de la cocina, creo que viene muy bien este tipo de alfombrita. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y bueno chicas, que aquí es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que mi intención con estos vídeos es que cojáis ideas, que disfrutéis, que os sentéis un rato relajados con un cafélico caliente. Y que veáis y disfrutéis de la decoración que voy haciendo cada año. Y nada, que simplemente es para que disfrutéis la Navidad, que disfrutéis las decoraciones, que os relajéis un ratito y que toméis ideas si es que queréis. Y pues nada, que si no estás suscrítate, mirad que al botoncito rojo que es justo por aquí abajo que pone suscribirse, que viene el vídeo de la entrada, del baño, del salón y luego a ver si decoro también la habitación. Bueno, que viene un montón de vídeos, que no los podéis perder y que os espero muy pronto en el siguiente, que un besazo enorme y... ¡Chao!